El albatros es una de las aves más grandes de las islas, con un peso de 3 o 4 kilos y una envergadura de más de 2 metros. Anida exclusivamente en la isla española, donde pasan desde abril a diciembre, apareándose, anidando y criando su único pichón, hasta que estos dejan el nido. Anida exclusivamente en la isla española, donde pasan desde abril a diciembre, apareándose, anidando y criando su único pichón, hasta que estos dejan el nido.